¿Qué es esto? ¿Se ha dormido? Nancy, despiértate que estamos en el aire. Nancy, estamos en el aire. ¿Por qué no me despertaste más temprano? Porque estás hasta roncando, mija. Nancy, mira, hoy lo que vamos a estudiar, Proverbios 11. Ok. Cuidado con lo que dices. Sí. Y cuidado con lo que haces, Nancy. Sí, porque aunque la gente no te oigan y la gente no te vean, ¿Quién te ve y quién te oye? Papá Dios. Esto, amigos. Hola. Bienvenidos a otro día, otro lunes 21 de agosto del 2023. Aquí con ustedes, sus amigas, Vivian y Nancy, con otro libro de Proverbios. Ya hoy estamos en el capítulo 11. Ya casi estamos a la mitad. Yo creo que de aquí a diciembre acabamos. Yo pido, yo creo. Y qué bueno, con los comentarios de ustedes, los e-mails que recibo a través de Radio Cantares. Tengo un pelo atravesado aquí, chica. El e-mail de nosotros, para que no lo conozcan, Radio Cantares 1001 a gmail.com. Ahí nos pueden escribir o pueden dejar sus comentarios aquí también. Nos encanta saber de ustedes, los programas que también tenemos puestos en nuestro canal de YouTube, los comentarios, yo los leo todos. Me encanta, me encanta, me encanta leer los comentarios. Y bueno, siempre aprendemos, ¿verdad? Porque estamos aquí para aprender. Una de las cosas que nosotros siempre oramos antes de comenzar es que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Que nos corrija, que nos enseña, porque necesitamos esta sabiduría divina. Y me encanta el título de este proverbio. Cuidado con lo que haces y cuidadito con lo que dices. Es el título. Y vamos para allá. Si tienen sus Biblias, nos encantaría que leyeran con nosotros. Hoy voy a leer de una traducción del lenguaje actual, porque me gustó más esta traducción. Explica un poquito mejor. Y como dice, es traducción del lenguaje actual, el lenguaje que usamos hoy en día. Allá vamos. Estoy ready. Ok. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Fíjate, Nancy, yo no sé si tú te has dado cuenta que casi todo el libro de Proverbios es dual. Te da las dos caras. Sí. Si haces esto, te va a pasar esto bueno. Pero si haces esto malo, te va a pasar esto malo. O sea, me encanta el libro de Proverbios porque son consejos corticos. Sí. Te lo tira de las dos formas. Dios rechaza a los tramposos. No hay que dar mucha explicación para eso. Pero acepta a los honrados. Te da para escoger. Te da la opción. Sí. Si tú eres un tramposo, y tramposo puede ser tantas cosas, pero uno sabe cuando uno está haciendo trampas. Dios nos rechaza. Pero acepta a los honrados. Hacer todo con honradez. Sí. Inclusive los taxes. Ah, qué confirmación más grande. Entonces, ¡guau! Qué confirmación más grande. Espera, esperate, Nancy. Vamos a ser honestos. Yo creo que todos hemos metido nuestra cosita por ahí, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los caminos de Dios, ya no podemos hacer ciertas cosas que hacíamos antes. Trampa es trampa. Donde quiera que sea. Número dos, el orgulloso termina en la vergüenza, y el humilde llega a ser sabio. ¿Quién es el humilde? Esa persona que está dispuesta a ser corregida, a que se le enseñe, a que se le diga, oye, tú estás mal, porque mira lo que dice la palabra, y esa persona lo acepte con esa humildad. No que diga, ah, no, pues yo siempre hice las cosas así, y a mí me la enseñaron así, y mi religión me la enseñó así. Sí, la religión es una cosa y la palabra de Dios es otra. La religión a veces nos ha, por la religión ha habido guerras, ha habido tantas divisiones, tenemos que ir a la palabra de Dios. Número tres, al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, Dios, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. No solo de la muerte física quizás, sino de la muerte espiritual también. Número cinco, cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados, su propia maldad los destruye. ¿Cuál es la definición de maldad? Si usted no conoce la Biblia, si usted no sabe a lo que Dios le llama bueno, y lo que Dios le llama malo, que debería saberlo, bueno, simplemente lo que no quiere que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie. Simple. Sí, porque todo es una cosecha, tú recibes cosecha de todo lo que hace hasta lo que no hace recibe cosecha. Me encanta el libro de Gálatas donde dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso se hará. Si usted quiere que le brinden amor, de amor. Si usted dice, yo no tengo amigos, nadie me quiere, sea usted amigo. Si a usted nadie lo llama, llame usted. Si usted cuando está enfermo, nadie viene a visitarlo, visite usted los enfermos, porque estas promesas de Dios, todo lo que usted haga, ya sea bueno o malo, nos regresa de alguna forma. Número seis, cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores, su ambición los domina, la ambición de querer ser rico, de querer ser dinero, dice, eso domina a las personas. Número siete, cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo de esa diferencia. Y como siempre decimos, Dios nos da esta enseñanza, pero nosotros tenemos que escoger qué camino vamos a seguir. Nueve, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes. Cuidado con lo que dices, cuidado con el chisme, cuidado con lo que estás hablando, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos repitiendo, inclusive cuando estamos repitiendo algo que no nos consta, que no podemos verificar si es verdad o no, porque alguien nos lo dice y nosotros vamos y lo repetimos. Hay otra cosa también que en el nombre de oración estamos hablando chisme. Exacto. ¿Te enteraste de lo que le pasó a fulamita en iglesia? Vamos a orar, vamos a orar, pero mira lo que hizo. Y con ese pretexto. Número once, la presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente, critica a su amigo. El que piensa lo que dice, sabe cuándo guardar silencio. Ay, qué difícil es eso, Dios mío. Pero el que es imprudente no puede ser buen amigo. No, no, por eso lo dice. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice, sabe cuándo guardar silencio. Es el arte de guardar silencio. Hay veces es mejor guardar silencio, aunque usted tenga la razón. Como alguien dijo una vez, es mejor perder una batalla que perder la guerra. Pero lo que pasa es que nosotros siempre tenemos el deseo de defendernos y fajarnos y decir. Y hay veces es mejor, mira, guardar silencio. Guardar, callar, callar. Número trece, la gente chismosa lo cuenta todo. La gente confiable sabe callar. Cuidado a quien usted le cuenta sus problemas. Cuidado con quien usted confía. No todo el mundo sabe guardar sus problemas, sus secretos, quizás está atravesando algo, ¿verdad? So, escuche bien esto. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. ¿Cómo tú sabes cuál es una gente chismosa? La que te está llamando a ti y contándote la vida de todos los demás. Hablándote mal de los demás. Sí, cuenta los demás, los de las personas demás. ¿Va a contar lo tuyo también? Exactamente, exactamente. No tiene control sobre su propia lengua. No, no puede controlarse. Número catorce, sin buenos gobernantes, la nación fracasa. ¡Oh! ¡Ay, padre! ¡Qué gran verdad! Con muchos consejeros puede salvarse. Hasta el presidente de la nación tiene que rodearse, si es sabio, de muchos consejeros, como dice aquí, puede salvarse. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido. Desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. Hay una escritura que dice que hasta la misma cama tuya se te quitarán. Escucha bien esto, no lo estoy diciendo yo. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, usted está hablando de tu hermano en Cristo, de tu familia, de tu mamá y de tu papá. De un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. Tú le prestas tu crédito a una persona que acabas de conocer. La persona se va del pueblo y el Bill viene para ti, amigo, amiga, que me escuches. No lo hagas. La mujer bondadosa gana respeto. La mujer bondadosa gana respeto. Y el hombre emprendedor gana riquezas. Un hombre emprendedor, un hombre que es echado para adelante, un hombre que trabaja, un hombre que está siempre buscando la vida de cómo proveer a su familia, gana riquezas. Pero siempre acuérdense honradamente. Compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si le haces daño, el daño te lo harás tú. Consecuencia. Consecuencia, semilla que tú misma te vas a tener que comer. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. Mira lo que Dios le llama la verdadera ganancia en hacer el bien. ¿Por qué? Porque son semillas. Que estás sembrando. Y tú eres el único que vas a cosechar y comer de esas semillas. Porque cuando necesites ayuda, la vas a tener. Dios se va a encargar de que la tengas. Quizás no de la persona que tú ayudaste, pero de que te manda otra persona, te la manda. Sí. Dios no soporta a los malvados. Pues piensan solo en la maldad. En cambio, a la gente honrada le muestra su bondad. Esa persona que siempre está maquinando cómo hacer el mal, cómo destruir, cómo romper una relación, por los motivos que sean. Dice Dios, estas personas solo piensan en la maldad. Dios no lo soporta. Dios no lo soporta. Usted sabe lo que es pensar que Dios no me soporta a mí porque yo estoy pensando en el mal, hacer el mal. Entonces, en cambio, a la gente honrada le muestra su bondad. Número 21. Una cosa es segura. Segura. Póngale el cuño. Los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. Por eso mismo es que el, 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 como se dice, cuando una persona le hace mal a uno, no se preocupe en vengarse, no se preocupe en hacerle el mal. Dios se encargará de todo en el tiempo de Dios porque Dios es un Dios de amor, sí. Pero Dios también es un Dios de justicia. Y lo voy a leer otra vez. Una cosa es segura. Cuando te dice segura, ponle el cuño. Los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. Promesa del Señor. La mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Yo creo que ahí no hay que explicar más nada. Mucha belleza por fuera. Mucha preocupación como lucen por fuera, pero por dentro no se preocupan de ser bellas espiritualmente, en otras palabras. Hoy en día vemos esto mucho por desgracia. Tantas cosas que nos vende la televisión y el Facebook de mujeres perfectas, bellas, el pelo, la ropa, maquillaje, todo perfecto. Y las jovencitas se miran y quieren parecerse a ellas. Y están vendiéndole una idea equivocada. Pero fíjate, la mujer bella pero tonta. Tú puedes ser bella pero sabia. Eso sería lo perfecto. Bella pero sabia. Pero aquí dice la mujer bella pero tonta. Es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. ¿De qué sirve, en otras palabras? Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Aquí está otra vez diciendo lo que le va a suceder a las personas malas. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. Esa gente que piden, piden, piden dinero, cogen la tarjeta de crédito y después no pagan nada. O le piden dinero prestado a las amistades y después no pagan. Dice, acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Porque desde que el mundo es mundo, dice la palabra, hay tiempo de sembrar y tiempo de cegar. Lo vemos en lo físico. Usted siembra una semilla y sale lo que está plantando. En el mundo espiritual es igual. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Lo que yo siembre, no va a ir para ella. Por mucho que yo ore, por mucho que yo ayune, por mucho que yo ruegue, por muchas velas que enciendan, va a ir para ella. Porque es una ley espiritual. Lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Entonces, por picardía, vamos a poner esa palabra. Yo tengo que sembrar bien. Aunque me cueste trabajo. Porque yo no quiero una cosecha mala que venga para mi vida. ¿Tú quieres una cosecha mala? No. Nadie, ¿verdad? Entonces, hay que sembrar bien. Hay que levantarnos y decir, Dios mío, ayúdame hoy a sembrar una buena semilla. Y una semilla no tiene que ser específicamente dinero. El dinero es lo de menos. Sí. Cualquiera necesidad que Dios te dice a ti, hazlo. Y tú lo haces. Es una semilla. Es una palabra. Para mí, el dinero es lo último en la lista. Porque, ¿de qué me sirve tener dinero? Y yo siembro dinero y siembro dinero porque me han enseñado que si diemos y doy y doy y doy, me van a venir los millones de dólares. Pero la trato mal a ella, me entero que mi amigo tiene una necesidad y le digo, ay, yo no tengo. ¿Qué semilla estoy sembrando? ¿Qué semilla estoy sembrando? ¿Me entiendes? Espiritualmente, espiritualmente es mejor la que estamos hablando aquí. Fíjate que aquí no mencionaba nada de dinero. 26. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Si usted tiene un negocio, no abuse. No abuse de sus precios. Porque eso es algo que en las tiendas mismas lo vemos. Yo a veces voy a comprar algo en un lugar, el mismo producto, el mismísimo producto, y voy a otra tienda y está a 3, 4 dólares más barato. ¿Qué pasa? Que ya yo no voy más ahí. Yo voy a donde está más barato y entonces estoy bendiciendo al dueño de ese lugar. ¿Por qué? Porque esas ganancias exageradas, esos precios tan caros. Aquí lo dice. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, no es que lo está regalando, es que lo está vendiendo a buen precio, que él se gana también. Sí. La gente lo bendice, la gente va a ese negocio, la gente lo prospera, la gente le dice, Nancy, ve allí que mira, allí está más barato. No, y vende más. Y vende más, exactamente. Es la avaricia, en otras palabras. No sea avaricioso, tenga un balance en su vida. 27. Trata de hacer el bien. Fíjate que todo lo que hemos leído es haciendo el bien. Haz el bien. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad. Aquí está el otro lado de la moneda. Y el mal te destruirá. El mal mismo te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso. Pero quien es honrado, camina seguro al triunfo. No confíes en tu dinero. No confíes en tu riqueza. Pon tu confianza en el Señor. Haz lo correcto. Haz lo que él dice. Sea una persona honrada. Camina con integridad. Y acuérdate que la palabra integridad no es hacer lo bueno para que la gente me vea. Es hacer lo bueno aun cuando nadie te está mirando. Es una persona íntegra. Y verás la bondad, la misericordia, el bienestar, todo lo que Dios tiene bueno en tu vida. Y eso se refleja en tus hijos, en tu familia. 29. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Y termina siendo esclavo del sabio. Le llama tonto a una persona que le hace daño a su propia familia. Eso se lo dejo ahí para que usted medite sobre eso. Pregúntele usted a Dios en su intimidad con Dios. Señor, ¿de alguna forma le estoy haciendo yo daño a mi familia? A mis hijos? A mis hermanos? A su esposa, a su esposa si está casado. Dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Y termina siendo esclavo del sabio. Número 30. El premio de los buenos es la vida misma. Y el premio de los sabios es el aprecio a la gente. El premio de los buenos. Hay un premio. Hay una promesa. Hay algo que Dios te quiere dar. Es la vida misma. Usted y yo queremos vivir una vida tranquila. Que cuando usted se acueste no tenga miedo. Pueda dormir en paz. No esté lleno de preocupaciones. Dice, y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. La gente va a sentirse bien en tu presencia. La gente va a buscarte. La gente va a necesitar de tus consejos. ¿Por qué? Porque se sienten bien alrededor tuyo. Y el número 31. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa. Con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Aquí en la tierra. No. Yo sé que cuando nos muramos y vayamos al cielo. Vamos a recibir una recompensa según nuestras obras. Vamos a recibir esa promesa, esa corona que Dios nos promete. ¿Verdad? Pero fíjate que dice aquí en la tierra. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa. Con más razón reciben su merecido. No es que Dios te está mandando algo que tú no te mereces. Tú te lo mereces. Los malvados y los pecadores. ¿Por qué estamos haciendo estos programas? Por likes, para nada. No. Por popularidad, mucho menos. Porque no tenemos nada que hacer. Ay no mi amigo. Yo por lo menos tengo mucho que hacer. Y ella también. Porque queremos compartir estas perlas de sabiduría con todos ustedes. Con todos ustedes nuestros amigos. Con todos ustedes los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque esto no es palabra de nosotros. Esto es palabra de Dios. Estas son palabras que fueron escritas miles, siglos de años atrás. Que todavía aplican a nuestras vidas. Porque la ley espiritual sigue siendo efectiva. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. El ser humano cambia. Las leyes cambian. Los gobiernos cambian. Pero nuestra fe, nuestra mirada, tiene que estar puesta en Dios, en sus palabras. Y como yo quiero que cosas buenas vengan a mi vida, y ella quiere lo mismo, pues hay que aplicar todos estos consejos que hemos oído aquí en Proverbios 31. No, y es mandato de Dios en el libro de Hechos capítulo 1 donde él dice ve y predica. Exacto. Es lo que estamos haciendo. Exacto. Usted y yo, que somos de la familia de Dios, que hemos recibido el regalo de la salvación. Sí. Ok. Que hemos puesto a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Tenemos un compromiso con Él. Porque yo pudiera leer esto en mi casa y ella también y ya. Pero no es compartir. Sí. Ir y predicar este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, con la plataforma que usted le ha dado. Con la plataforma, perdón, que Dios le ha dado. Sí. Usted tiene Facebook, pues use Facebook. Alguien lo va a escuchar. Ajá. El enemigo, el diablo, es el que le va a decir, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada, lee. Mira, nosotros estamos leyendo. Leyendo. Yo no estoy inventando nada, ni estoy dando. Yo estoy leyendo. Y usted puede hacer lo mismo, porque hay alguien que necesita escuchar de esto. Nosotros quisiéramos llegar a todo el mundo, pero no podemos. Estamos limitados. Por eso lo hacemos, para que usted comparta, para que usted no se quede callado. Lo que Dios le ha dado, la Biblia dice, lo que Dios te ha dado de gratis, dadlo de gratis. No, y lo lindo es, Vivian, es que uno está estudiando y Dios empieza a hablarlo a uno. Amén. Amén. Este pone, y hay veces que yo escribo mi lección, estudio, después a los pocos días lo vuelvo otra vez y me da algo nuevo. La Biblia es un libro vivo. Sí. Vivo. Usted lee un versículo hoy, y aquí como dice, y de aquí a un tiempo vuelvo a leerlo, y se sirve a otra cosa, porque está viva la palabra de Dios. Mira quien nos está saludando, Don Besa. Don Besa. Hola. Nuestro amiguito, Don Besa, que lo queremos tanto. Le digo yo, Don Besa, Besa. Besa, me alegro mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, mi amiguita Mónica Cuervo, mi hermanita de la iglesia, de la iglesia Centro Evangelico Vida Nueva de nuestro pastor José Manuel Sierra. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo están por allá? Mónica, un besito para ti. Mayelín Delgado. Mayelín, mi amiguita Mayelín. Te quiero. Un besote grande para ti. Sí, ella esa, Mayelín. Yo no sé por qué no estás casada. Mayelín. Por qué eres bella. Mayelín, Ignacio te está buscando marido para casarte, Ignacio, Ignacio, está tremenda. Pregúntale por qué no lo busca ella primero. No, ya, ya lo probé y ya no. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Los amamos mucho. Y bueno, ya ustedes saben, amigos, vuelvan a leer este capítulo. Cuando usted tenga tiempo, esta noche, vuelva a leer los proverbios 11. Medite sobre esta palabra y pregúntele a Dios, Señor, enséñame dónde estoy mal. Yo te voy a enseñar dónde estás mal. Pero para todos, para todos, es de la misma forma. Nosotros somos los que tenemos que aceptarlo. Dios nunca se va a imponer en nosotros ni nos va a obligar. Nosotros tenemos que aceptarlo y nosotros tenemos que decir, yo voy a hacer esto porque yo sé que Dios quiere lo mejor para mí. Es una decisión que todos tenemos que tomar, personal. No porque tu papá ni tu mamá, no. Esto es algo personal entre usted y nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Y Él lo dice en la palabra, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y la maldad. Escoge ahora. Escoge ahora. Sí. Nosotros escogemos, amigo mío. Sí. Bueno, y esto es todo por hoy. Hasta el lunes que viene regresamos. Ahora Nancy lo va a hacer en inglés. Si quieres seguir aquí con nosotros, pues quédese en sintonía, que Nancy tiene mucho que decir. Y lo bueno de esto es que ella dice algo diferente completamente. No es que ella va a repetir lo que yo dije en inglés, no. Yo aprendo de ella porque ella me dice cosas que digo, wow, tú sabes, tienes razón. O sea, es otra, aunque estamos leyendo lo mismo, pero es diferente. Sí. Así que los invitamos a que se queden. Que tengan un día bendecido, oramos que la presencia de Dios nos acompañe donde quiera que vayan, que estén siempre protegidos. Sí. Por ese manto celestial como Salvo 91 que te proteja de que tu pie tropiece con piedra alguna. Y que sienta la presencia del Señor alrededor de su lado. Aleluya. Qué lindo, qué lindo sentir esa presencia día y noche. No hay nada como tener una relación con Dios, de veras que sí. Yo quisiera que todo el mundo, que todo el mundo que no es cristiano, que no le ha entregado su vida, que no le ha dicho, que le ha dicho adiós a todo lo demás y que ponga su fe solamente en Jesús, pudieran por un momento sentir lo que nosotros estamos tratando de transmitirle a usted. Lo que Dios quiere darle para usted, lo que Dios quiere hacer en su vida, ni usted misma tiene idea del cambio tan radical que puede venir a su vida si usted solamente le permite a él entrar en su vida y hacer el cambio. Es verdad. Acuérdate que si lo pudieras hacer solo, ya lo hubieras hecho. Si tú quieres que tu vida siga de la misma forma, pues sigue creyendo de la misma forma. Pero si tú necesitas ese cambio, si tú sabes que tú no eres feliz, si tú sabes que tu vida es un desastre, pues ¿qué esperas? No, y tampoco, ay, yo soy joven, tengo tiempo. Uno no sabe. Y si no sabes, comunícate con nosotros que nosotros te vamos a enseñar cómo se hace. Sí. Amén. Amén. Es muy fácil. Amigos, los amamos y esto es todo por hoy. Volvemos en unos minutos. Shalom. Bye, bye. Bye, bye.